¡La puta madre! Pablo, ¿por qué no nos vamos? ¡No! 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 Yo era un chingo muy alegre Papá me pegaba, mamá me pegaba Mi hermano también Y mi tía también En el colegio me pegaban Papá me pegaba Pablo, gozala, viejo Hace media hora que venís cantando ¿Qué querés, querido? ¿Qué querés? Es un embole todo esto